M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Franky's got me falling apart Uh, Dragulor, I'm stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon I don't even know how to find a space in this lagoon I feel the now, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Otra vez, desde arriba Lo hacemos de muerte Solo los tres mejores equipos serán admitidos En el prestigioso campamento de verano De asustadoras en Playa Sombría Y después, rumbo a las asustas finales ¡Nada podrá, Franky! O debería decir, miembro fantasma Es que me he parado cuando tenía que seguir con los pasos En lugar de seguir con los pasos y en Tantantuga Si quieres pasar el periodo de pruebas de asustadora Ya puedes ir poniéndote las pilas Guli, a traerme algo de beber, ¿quieres? El resto seguid entrenando Dame ese y toma este Me hace la cara azul Pero si ya la tienes azul ¡Hola, Franky! ¿Qué tal el asustamiento? Genial Por supuesto No creo que Cleo no se haya puesto exigente Ni autoritaria, ni agresiva, ni agresiva, ni gruñona Vale, pero porque quiere sacar lo mejor de cada una Y es bueno tener objetivos Esa vampiresa Me llamo Draculaura y se te está quemando el hombro Haces como si no te derritieras al verme Pero ya verás Vendrás conmigo al baile de la noche de los espíritus ¡Ah! ¿Por qué me pellizcas? Se te han derretido los sesos y te crees que voy a ir contigo Larguémonos antes de que te humillen más ¡Qué plasta! No deja de... Pues me está empezando a gustar ¡Buah! Que me desparasiten, porfa Ha sido terrorífico ¡Oh! ¿Pero qué dices? Si hemos estado increíbles Increíbles no es suficiente Tenéis que estar impecables para ir a Playa Sombría Tienes razón Como siempre Queríamos enseñarte otra coreografía que hemos ensayado ¡Dámina L! ¡Dámina O! ¡Dámina D! ¡E! ¡J! ¡O! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¿A qué bien esto? ¿Es una broma pesada? ¡Oh! No estamos de broma Tu reinado sobre nosotras se ha terminado Vamos a protagonizar el musical más importante del Instituto Cats Ahí están las felinas más populares ¡Buena suerte las asustafinales! ¿Y tú por qué sigues ahí? Acabo de empezar y nadie me toma en serio Menos tú Y por eso yo me tomo en serio mis asustamientos Así que yo no me voy a ninguna parte ¿Por qué has tardado tanto? Oye, al ser la única que queda Habré pasado el periodo de prueba, ¿no? Vale, has entrado en el equipo ¡Sí! Lo retiro Vamos, Gulia, tenemos que hacer los folletos Vamos en busca de sangre nueva Pruebas mañana por la mañana La mañana Un saludo Gracias por ver el video.